Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es Couponing con Perla Cupones. Bienvenidos a este videíto. Hace mucho tiempo que no hago un video, pero solamente les quería enseñar una rebaja, una venta, un sale que está en JCPenney. Entonces dice que es como un Black Friday en julio. Y esta oferta va a terminar el 28, o sea el domingo 28 de julio. Y se están dando porcentaje extra por algunas compras, por lo menos si vas en línea puedes usar este código de 25% off en la compra de 100. También este de 20% off en la compra de 100. No, under 100. Este, menos de 100. Y también está este cupón chica, que son cuando gastas 25 dólares te quitan 10 dólares. Así que este cupón es lo que yo uso, ¿verdad? Para la ropita y todo eso. Entonces mira, lo puedes usar en línea, lo puedes usar en la tienda. Mañana es el último día y solamente vas con la cajera, agarras tu 25 dólares, vas con la cajera, le das este cupón. Ella lo escanea o él lo escanea y le quitas 10 dólares de la compra. O lo puedes usar en línea. Mira, dice que lo puedes usar en la ropa, en zapatos, accesorios, en bollería y cosas de la casa. Y si compras algo de la casa, como muebles y eso, te dan 10% adicional. Pero este, dice Select a Pearl, ¿verdad? Pero casi todo aplica para todo porque ahorita tienen una rebaja de como el 60, 70% off en la ropa y todo eso. Así que es una muy buena oferta y si les quiere compartir, compartir, este, y pues bueno, es todo lo que tengo por ahorita. Muchas gracias por ver este video y compartirlo con sus amigas y recuerda que la mujer sabia edifica su casa. Bye.